La fe democrática nunca se permitió. Fue un acto en el antiguo Hotel Quinto Centenario, al que asistieron dirigentes de todo el país, en lo que denominan Encuentro Nacional de Dirigentes. Que no podemos ya esperar más. Es necesario, oigan bien, es necesario reconocer de una vez y por siempre los verdaderos integrantes de nuestros organismos de dirección. Es necesario definir de una vez y para siempre el tiempo de vigencia del mandato conferido a los integrantes de nuestros organismos de dirección. Es necesario cumplir y hacer cumplir de una vez y para siempre los estatutos del Partido Revolucionario Dominicano. En ese espacio, Abinader dijo que el PRD es un partido fuerte de esperanza y de democracia. Cada una de esas palabras enardecían a los fervientes PRDistas, ávidos de unidad y actividades meramente partidarias. Porque la Nación Dominicana cree en nosotros y espera que seamos capaces de defenderla de los abusos y atropellos que un poder sin oposición podría infringirle. Otros dirigentes hablaron antes. Tony Peña dijo que más temprano que tarde en el PRD tendrán que celebrar convención y que para eso hay que tener coordinados los frentes de masa. Los PRDistas salieron con los ánimos por los altos luego de los discursos de aliento para renovarse en busca de ser opción de poder en el año 2016. Arelis Ceballos, Informativos Teleantillas.